A mí me suena el rum rum de mi corazón No sabe qué tal gusanillo de ti Me suena el rum rum dentro de una estación Y último tren que ya no quieres salir Si es que algo me quema por dentro tengo una hoguera Aunque mi sangre se venera con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo que está dentro del espejo gris Saco mi bandera negra con la calavera Que quiero llegar al cielo trepando por tus caderas Ven para medio camino para descansar contigo aquí Mi corazón Mi corazón Sin ti Mi corazón Sin ti Suena el rum rum de mi mundo marrón Primera fila solo para ti